¡Azúcar! ¡Levanta la mano pa' arriba! Esta noche es de alegría, de alegría, arriba, arriba Esta noche es de alegría, de alegría, arriba, arriba Esta noche es de alegría, de alegría, arriba, arriba Esta noche es de alegría, arriba, arriba, arriba ¡Azúcar! Deja de soñar, deja de soñar ¡Sí! ¡Deja de soñar! Ya en realidad tu casita propia Comenzando por un buen terreno En la urbanización San José de Ponconi Ubicada entre la carretera Ruro y Aviancha En alto, lotes de 250 metros cuadrados Con precios desde 2.300 dólares ¡Papeles al día! Construimos y diseñamos tu casa En base a tu presupuesto Visitas a la urbanización Los días domingos a las 9 de la mañana De la oficina central en La Paz Y a las 9 y media Debajo el puente Bolivia en Alto ¡Deja de soñar! Empresa constructora Coma Arcor Calle Conchitas 799 Casi esquina Landaeta A una cuadra de la Plaza El Condor Teléfono 248-4272 Celular 706-94776 No más espera Ahora puedes tener el auto El vehículo que tanto soñaste Imagínate Un minibus King Long Modelo 2014 En otras partes te lo ofrecen a 20.000, 20.500 dólares Nosotros te lo entregamos a 19.500 Increíble pero cierto Ven Autogroup Donde no solo ahorras Sino también puedes adquirir tu vehículo A crédito Con solo 1.000 dólares Ya comienza tu trámite Autogroup Está en Avenida Jorge Carrasco Esquina KD4 Galería Flor de Oro Local 1 El Alto Celular 76-77-02-28 Sean grandes o pequeños Tradicionales o modernos Todos ellos tienen un elemento en común La música Y es precisamente este bien intangible El que le da un valor agregado A miles de establecimientos En toda Bolivia Pequeños o grandes negocios Han transformado la música En una materia prima esencial En el servicio que ofrecen a sus clientes Sobodaycom Ley 1322 De derechos de autor Ahora, ahora La super noticia de la hora Megatelas Invita a las promociones De los diferentes colegios A elegir el color La textura El diseño de la tela de Casimir Para la confección De sus trajes distintivos Todos los Casimires Cuentan con certificados de marca Lo que les garantiza Que su compra será de calidad Y originalidad Contamos con los mejores Confeccionistas de alta costura Que harán que luzca muy bien Se otorgan créditos A nivel nacional Megatelas Está en Supermercado La Paz De Antonio Quijarro 825 Y en Nataniel Aguirre 737 Zona Garita de Lima Teléfono 246 1783 En el Alto Galería Bonanza A media cuadra De la Plaza Libertad En Alfonso Garte Si a ellas les gusta A vos Te encanta Porque tiene cero calorías Es agua mineral natural Y con deliciosos sabores a frutas Con Vizca Chani Se te ve bien La Cascada Orgullosamente boliviana GQ Trading La más grande importadora De repuestos Para Toyota Nissan y Mitsubishi En la avenida Tiwanaku Esquina Calebus Detrás del Colegio Bolívar Altura Regimiento Ingabi El Alto Motores para Nissan Para Toyota Mitsubishi Llantas Aro 13, 14 y 15 Suspensiones Puertas Frontal Capot Palachoques Radiadores Guiñadores Ejes Gemalleras Montacargas GQ Trading Celulares 701-6008 Y 701-4007 Producciones Norchichas Innovación y creatividad Soluciones Para la industria Gráfica y publicitaria Contamos con maquinaria Y personal capacitado Para la creación De un trabajo profesional Norchichas Somos pioneros De tecnología En nuestro país Calle José María Hacha 840 Teléfono 245-5568 Búscanos en Facebook Producciones Norchichas Los Linces Tú tienes la culpa Que sea así No vine por ti Los reyes De la cumbia romántica Linces De Bolivia Y todos Con un estilo único Podemos negarlo Sería un fracaso Para grandes eventos Los Linces De Bolivia Contratos Al 701-87-181 Prepárese Para disfrutar El mejor cine En Trasnoche Fides El día más largo Día que señaló El comienzo del fin De la dominación nazi Sobre Europa Véalo A las 0 horas Rapsodia Una joven De buena familia Interpretado Por Elizabeth Taylor Debe elegir Entre dos pretendientes Véalo A las 2.30 De la madrugada El día más largo A las 0 horas Rapsodia A las 2.30 De la madrugada Solo Por Trasnoche Fides Seguimos poniéndole azúcar A tu noche ¡Viva Bolivia! 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 Es la fuerza interior Un ser supremo Es el poder de pipa, de la vida, de tu vida. Gracias señores, hoy presentamos, abrimos una brecha, porque estamos marcando la diferencia. Dejamos el típico, tradicional trajecito negro, para vestirnos con colores de fiesta. Ahí hace su suceso, Ronald Escobar. Su traje de Virrey, gente linda, que es la repentina aparición enamorinada de los Virreyes en cuanto al vestido, con su larga cabardina diseñada con vistosos colores, una pechera con pelas incrustadas, un puso con bordados y ahí los tiros, un enorme cetro, su elegante corbata y botas con terraplenes hasta 10 centímetros en algunos momentos. ¡El Virrey es una de las figuras más apreciadas en los largos bloques de los morenos! ¡Y que viva la fiesta! ¡Esto es... ¡Ajaiu! ¿Qué tal? Buenas noches señor, señora, ¿cómo estás? ¡Contentísimos! Una vez más luciendo otro traje típico y nosotros por siempre orgullosísimos de poder vestir este traje del Virrey. ¡Oh, pero está bien! Un traje importante, mi querido Javi, el Tanirano. ¡Contentísimos y felices, les reitero! ¡Pero quítese la máscara, pues! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah, está bien, ¿no? Está mejor, dice! ¿Me escucha? Oiga, está excelente. La verdad, muy complacido, gente linda, de cada edición. Ya habíamos comenzado con esta saga realmente interesante de poderles entregar cada traje, cada sesión de The High Look, de cada miércoles. Pues darles a conocer estos lindos trajes. En esta ocasión, el Virrey. Quiero agradecer infinitamente también a Creaciones Rosita, mientras hacemos el paneo de todo este traje relacionado al Virrey de la Morenada. Rosita, Rosita Creaciones Internacional, que es de Julie Magne, que hace naturalmente que todos tengan naturalmente el traje ideal. De Tarija, Cambas, Chacareras, Moseñaras, Siku, Sikuri, todo gente linda. En cuanto a disfraces, lo mejor. Allá en Cali, Los Andes, Galería La Merced, número 1022. Cualquier consulta, al 705-62-800. ¡Gracias, Rosita! ¡Creaciones de maravilla! Muy bien, jóvenes, vamos de esta manera, mi querido. ¡Gracias, señor, sí! Ahora sí, ahora sí. ¡Ey, está muy bien! Ahora sí, comenzamos el programa, ¿qué quieres, Javi? Bueno, le cuento a usted, le cuento a toda la familia, que en este momento está en compañía de Azúcar. Nos fuimos una vez más hasta la hermana República de Perú, a compartir con nuestros hermanos peruanos una festividad. Muy importante, que se lleve a cabo año tras año, en honor a San Francisco de Borja, más conocido como Tata Pancho. Pero para qué le digo más, si en las imágenes, en la siguiente nota, le contamos todo lo acontecido. ¡Adelante, Perú! ¡Adelante, Perú! Hola amigos, nos encontramos acá en la hermana república del Perú Precisamente en la población de Guigui, de la ciudad fronteriza de Puno, Perú Está realizando la festividad en honor a San Francisco de Borja, más conocido como el Teta Pancho Vamos a compartir junto con toda la linda gente que está apostada acá Junto con la comparsa, las fraternidades que están realmente participando Vamos a irnos junto a las entrevistas y a conocer más de sus costumbras y tradiciones en Guigui, Perú La autoridad importante acá en la población de Guigui, don Walker Chalco, alcalde de la municipalidad fronteriza de Guigui, don alcalde Estamos visitando ahora para conocer más de sus costumbres y tradiciones, bienvenido Bueno, agradeciendo esta gran oportunidad y también dándole la bienvenida por estar en esta tierra fronteriza de la República del Perú Es necesario manifestar que estamos festejando una de las festividades más grandes que tenemos a nivel de la región de Puno Se trata de la festividad de Tatapancho, San Francisco de Borja Y es una cuestión tradicional de muchos años y por algo a nosotros se nos considera como la capital folclórica de la región de Puno Puno es la capital del folclórica a nivel del Perú y Yungüe es de la región de Puno Eso nos dice bastante y también manifestarles de que la festividad de Tatapancho se ha considerado como patrimonio cultural de la nación A nivel del Perú solamente son dos festividades grandes que son reconocidas como tal La Candelaria y Tatapancho en Yungüe Estas son las dos festividades que son reconocidas como patrimonio cultural de la nación ¿Cuándo y cómo comienza la festividad? Ha empezado el 7 de octubre y hasta el 12 de este mes Tenemos una serie de actividades de carácter folclórico, danzas autóctonas, concursos zampoñas Es decir, son varias actividades que desarrollamos siempre en homenaje y honor y fe a Tatapancho Invitarlos a todos los hermanos de la República Hermana de Bolivia Para que estén presentes y puedan definitivamente hacer de que puedan deparar momentos de alegría Confundirnos porque somos una sola nación Somos aymaras A nosotros nada nos separa, tenemos costumbres, idiosincrasia, la lengua misma Es decir, somos hermanos de siempre y por siempre La palabra es importante del alcalde Walker Chalco Acá en la festividad San Francisco de Borja Y un ruido Muy interesante gente linda Antes de irnos ya a la presentación del primer grupo que va a poner en la música ideal Habráles que ahí la gran facilidad para que usted pueda tener su movilidad Si, la movilidad que tanto quiere Quiere ese Toyota, ese Nissan, o ese V2Bici O tal vez lo que usted en este momento está observando Ese lindo minibus a $19,500 Nada como en otras partes le estamos ofreciendo a $20,500, $21,000 Y ese $19,500 dólares Ahí está, para hacer un perecer suyo Diríjase, pero cuanto antes Porque puede irse de las manos lo que usted tanto desea Estamos hablando de la empresa Auto Group Que está ubicada en la calle 4 O mejor dicho, en la avenida Jorge Carrasco Esquina calle 4 Galería Flor de Oro Local 1 Póngase en contacto a este celular Espero es mágico Este celular que en este momento va a notar Puede facilitar que usted tenga ya mismo su movilidad Junto a Auto Group El 76, 77, 02, 28 ¿Anotó? 76, 77, 02, 28 Y por supuesto, subida ahora Sobre cuatro ruedas Gracias a Auto Group Con $1,000 dólares Comienza naturalmente Todo su trámite ¡Azul! Muy bien, amigas y amigos Ponemos en alto Olivia Un grupo que queda por demás destacarlo Su trayectoria musical está coronada de Éxitos y más éxitos Y más éxitos En el mundo entero Los conocen y los reconocen Un ícono del folclore nacional Con ustedes Los incomparables Iruichu ¡Eso! ¡Oh, Caio! 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 Porque te crees tanto si es la plata de tu papito Porque te crees tanto con la plata de tu mamita No te hagas al grande pobre chapulí No te hagas al grande pobre chapulí Porque te crees tanto si es la plata de tu papito Porque te crees tanto con la plata de tu mamita No te hagas al grande pobre chapulí No te hagas al grande pobre chapulí Ay perdón, se me chispoteó No contabas con mi astucia pobre chapulí Ay perdón, se me chispoteó No contabas con mi astucia pobre chapulí No contabas con mi astucia pobre chapulí No contabas con mi astucia pobre chapulí Ey, ey, ey Porque te crees tanto si es la plata de tu papito Porque te crees tanto con la plata de tu mamita No te hagas al grande pobre chapulí No te hagas al grande pobre chapulí Ay perdón, se me chispoteó No contabas con mi astucia pobre chapulí Ay perdón, se me chispoteó No contabas con mi astucia pobre chapulí Ay perdón, se me chispoteó Ay perdón, se me chispoteó Buenísimo Como siempre, excepcional la presencia de Roque Soria ¿Cómo está una vez más? Don Franklin, todos los amigos, maestros capos ¿Por qué te crees tanto pobre chapulí? Éxito 2014, realmente pegando Sí, estábamos dándoles un, como decíamos antes Estábamos dando un poquito de ¿Cómo se decía Tucho? ¿Te acuerdas? Como decíamos, estamos dándoles una ventajita No sabían que teníamos guardado debajo de la manga Pues muchas cositas Un nuevo tema estrenando esta noche junto a ustedes El Chapulín Y después se viene un tema maravilloso Gracias a la alcaldía, a la gobernación La Paz, Ciudad Maravilla Grupo oficial que ha sacado ese tema Así que ese tema es pues para todos los paseños chucutas Que van a hacer que la ciudad sea maravilla ¡Qué lindo! Y este pobre Chapulín, mi querido Javi Se va a la Argentina Va a hacer bailar a los hermanos residentes allá Este fin de semana Sí, nos vamos ya el día viernes Bueno, vamos a estar hasta el día 22 Estamos visitando no solamente Buenos Aires Estamos yendo a Córdoba también Estamos yendo a otras ciudades de Buenos Aires Mostrando siempre el arte de iruichi Bueno, pues con humildad y mucho cariño Para que se mueran los caimas Los únicos que no queremos es que hayan caimas en el mundo Que se viva feliz y alegría Cuidado con estar tristes, por favor El único caima es de nosotros, el más chiquitito Chiquitito y picarón, ¿no? Sí, pero nosotros en realidad somos hermanos cinco integrantes y medio Nosotros somos tres integrantes y medio Estoy llorando así El Toño Como el Toño el otro día Estaba ahí, la Juan de la Riva, ¿no ves? Triste caminando Le digo, ¿qué pasa, Toñito? ¿Por qué es triste? ¿Ha fallado tu grupo? ¿Qué ha pasado a iruichi? ¿Me ha venido? No, hermano, quiero pedirte un favor Cuando me muera, quiero que en mi epitafio coloques mi nombre Antonio Arauz Pero estás loco, le digo Si te vas a morir vos Le digo, ¿tiene que estar tu nombre? Le digo No, me dice Es que últimamente mi mujer todo está poniendo a su nombre Muy bien, le queremos agradecer Realmente yo vengo a Don Franklin Como siempre Gracias por venir a editarnos Con el poder de la morenada Siempre, Don Roger La Paz, Ciudad Maravilla Ese tema que, bueno, que va con mucho cariño para todos Ahí un saludo también a los que están ahí en arriba en los controles Dios los bendiga Estamos iruichos volviendo con novedades Más de 20 temas Espérenos, ya está Muy pronto Y ahora Ese gran impulso para apoyar a esta querida Olinda La Paz Nos canta la paz maravilla del mundo Iruichu en azúcar ¡L ao Caio! ¡Oh Caio! ¡Que dán la chocle al maravilla! ¡Que dán la chocle al maravilla! Oh linda la paz te quiero cantar Porque en tus calles conocí mi primer amor El Irimaní fue testigo fiel De las promesas de amor que hicimos los dos Paseñita de mi amor me robaste el corazón La vida no es vida si no estoy en la paz Paseñita de mi amor me robaste el corazón La vida no es vida si no estoy en la paz Por eso soy Chucuta, bailo morenada Ay, 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 Bolivia, señor, que viva la paz Por eso soy Chucuta, bailo morenada Ay, 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 Bolivia, señor, que viva la paz Vamos chicas con amor Paseñita de mi amor me robaste el corazón No quiero cantar porque en tus calles conocí mi primer amor El Irimaní fue testigo fiel de las promesas de amor que hicimos los dos Paseñita de mi amor me robaste el corazón La vida no es vida si no estoy en la paz Paseñita de mi amor me robaste el corazón Por eso la vida no es vida si no estoy en la paz Por eso soy Chucuta, bailo morenada Ay, 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 ay Enseguida hay más azúcar para ti. Sean grandes o pequeños, tradicionales o modernos, todos ellos tienen un elemento en común, la música. Y es precisamente este bien intangible el que le da un valor agregado a miles de establecimientos en toda Bolivia. Pequeños o grandes negocios han transformado la música en una materia prima esencial, en el servicio que ofrecen a sus clientes. Sobodaycom, Ley 1322, de derechos de autor. Deja de soñar, deja de soñar. Sí, deja de soñar, ya es realidad tu casita propia, comenzando por un buen terreno, en la urbanización San José de Pongoni, ubicada entre la carretera Ruro y Aviacha, en alto. Lotes de 250 metros cuadrados, con precios desde 2.300 dólares, papeles al día. Construimos y diseñamos tu casa, en base a tu presupuesto. Visitas a la urbanización, los días domingos, a las 9 de la mañana, de la oficina central en La Paz, y a las 9 y media, debajo el puente Bolivia en alto. Deja de soñar. No más espera, ahora puedes tener el auto, el vehículo que tanto soñaste. Imagínate, un minibus King Long, modelo 2014. En otras partes te lo ofrecen a 20.000, 20.500 dólares. Nosotros te lo entregamos a 19.500. Increíble, pero cierto. Ven Autogroup, donde no solo ahorras, sino también puedes adquirir tu vehículo a crédito. Con solo 1.000 dólares, ya comienza tu trámite. Autogroup, está en Avenida Jorge Carrasco, Esquina KD 4, Galería Flor de Oro, Local 1, El Alto. Celular, 76-77-02-28. GQ Trading, la más grande importadora de repuestos para Toyota, Nissan y Mitsubishi. En la Avenida Tuanaco, Esquina KD Bus, detrás del Colegio Bolívar. Altura Regimiento Ingabi, El Alto. Motores para Nissan. Para Toyota. Mitsubishi. Llantas, aro 13, 14 y 15. Suspensiones, puertas, frontal, capot, parachoques, radiadores, guiñadores, ejes, cremalleras, montacargas. GQ Trading, celulares, 701-6008 y 701-4007. Salón de Belleza, Crispet. Elevince, comunidad, en pleno centro de la ciudad. Servicios técnicos de primer nivel, asesoramiento personalizado. Y los mejores profesionales en belleza capilar. Contamos con una moderna sala de spa y paquetes sensacionales para novias y quinceañeras. Visítanos en calle Validian, número 1440 o haz tu reserva al 220-4413 y al 220-4973. Crispet, descubre la alquimia personalizada para un cabello perfecto. Amar a dos, dos mil catorce. Tanto te he querido, tanto te he amado, seguiré mi vida. Su retorno está espectacular. Lídera pasa. El Choco. Y su grupo Amar a dos, mejor que nunca. Me has hecho sufrir tanto. Pronto me has de pagar. Amar a dos, con su propio sistema de sonido. Contratos, al 719-51276. Cantuta, producciones. Presenta. A las taquilleras del guayo peruano. Engáñame corazón, o si no desengáñame. Las muchachitas de oro. Ay, ni con el equipo era tan perdido. Ay, caramba. Sí, vuelven a Bolivia, para tus fiestas. Contratos, 719-33574. Y 719-89633. Para ustedes, las muchachitas de oro. En domingo, un estreno garantizado. Butaca Fides presenta... Ana Cristi. Un marinero abandona a su hija, y ésta se dedica a la prostitución. Hasta que su padre, irrumpe de nuevo en su vida. Ana Cristi. Véalo, este domingo a las 22 horas, por Butaca Fides. Seguimos poniéndole azúcar a tu noche. En todo este paseo por la ciudad fronteriza de Yunguyo, nos vinimos ahora de gustar de un delicioso plato típico de esta región, como es el ceviche. Y obviamente está preparado con infinidad de ingredientes, delicioso exisito. Y nosotros nos servimos un ratito, y seguimos más conociendo de esta hermosa población y la fiesta en honor a San Francisco de Borja. Tuyo mío, eres una perla, a las olillas del piquicaca. En cuanto a la danza de la morenada, encontramos interesantes sorpresas, y es el caso acá de las lindas damitas. Nosotros somos de Arequipa, nosotros somos de Arequipa, pero venimos todos los años a bailar. Bueno, en particular, nosotros venimos desde que tenemos uso de razón. Toda la fraternidad es familia. Qué lindo. Y acerca del traje, comiendan, es algo novedoso. En Bolivia no se ve. Acá nos encontramos con esta sorpresa, que también parte de la morenada. Sí, es estrena, es recién nosotros le hemos creado, diseñado, un diseñador particular nos ha hecho el traje. ¿Y qué es lo que compone? A ver, vamos con los detalles. Estas son las gotitas, es un short, con una capita encima, el corset, la capita y la coronita. Y el treso. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llamas tú? Navarí de Cetro. Sí. Muy bien, muchas gracias. Las novedades que estamos presentando acá, en Yunguyo, Perú, para la paz Bolivia. Chicas, ayúdenme a decir, porque aquí estamos con su programa. ¡Ajita! 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 ¡Tienes ese, tienes ese, ¡Empale! Con todas las particularidades, las peculiaridades, hemos visitado y conocido, más de lo que las tradiciones de Yunguyo. Y además, agradecer al municipio de Yunguyo, que ha tenido la clientela de invitarnos. Tenemos la invitación para Buenos Aires, Argentina, en la distancia y el personal. Hay que realmente tener mucho personal realmente, personal logístico, ¿no? Es lo que nos falta. Pero ya poco a poco vamos a ir avanzando, Ronald. Ya poco, claro que sí. Permítame mandar un saludo especial al Cristino, el diario Suplemento. Así que agradecerle infinitamente a Giovanni Calderón, es el director, el que está a cargo naturalmente de esta super guía que presenta todos los domingos y habla naturalmente de un festejo de los X, ¿verdad? Así es. Del gran poder. Permítame, si me lo puedo felicitar, mi querido William, vamos a mostrar el contenido de toda la publicación y gracias, gracias, los X del gran poder. Un cumpleaños y 40 años en esta gestión, Javi. Ahí está publicado todo lo que las entrevistas que les han hecho a los protagonistas de esta histórica fraternidad. Ahí está la culebada X del gran poder y todo el artículo que sacaron. Gracias, gracias a todo el personal del diario. Giovanni, todo excelente, mil felicidades y a los X, los primeros del gran poder. Por eso, tanto tiempo, oiga, cuatro décadas. Así es, cuatro décadas. Bueno, así que hay que ser también la duración del querido ballet que nos visita hoy. Adelante, Javi. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos también en compañía de nuestro querido Eduardo Gutiérrez, quien precisamente, por favor, vamos a invitar a nosotros, quien forma parte naturalmente de un ballet pero extraordinario como es Bolivia Artística. Bueno, ellos tienen actualmente la motivación de poder estimular a toda la gente principalmente jóvenes para que puedan realizar varias danzas de Bolivia. ¿Qué tal, cómo estás Edwin? Bienvenido. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas noches, gracias por la invitación, gracias por todo, por estar aquí en el programa Azúcar y poder traer un poquito del folclore boliviano para acá, para el canal y para que lo deleite todo el público. Muy bien, ¿qué hemos traído el día de hoy? ¿Qué trajimos? ¿Qué danza vamos a destacar el día de hoy acá en Azúcar? Claro, trajimos un cuadro chaqueño que consta de un cuadro de chacarera de ocho tiempos, gato y una pequeña cueca. En el sur te cuento que enamoran mucho a la mujer chapateando con el manejo del poncho, el manejo de la bombacha y todo eso. Y además la belleza, la belleza del sur realmente es incomparable. De manera que, bueno, para la gente que esté, bueno, en este momento preguntándose si pudiera pertenecer a este fabuloso ballet, ¿dónde tendrían que dirigirse? Bueno, pues, estamos ubicados en Villa Armonía, ¿ya? Yo soy el profesor, el profesor Benjamín que también es el director, estamos dispuestos a enseñarles danzas nacionales como también internacionales y latinoamericanas. Perfecto, señoras y señores y más ni más, nos vamos ahora sí junto a Bolivia Artística gente linda y este cuadro que viene del sur con mucho baile, Bolivia presente en Acayú. Acayú, acayú ¡Gracias! Para mi chacuarriente es la chacarera ¡Adentristo! Linda chacarera, alegre y salvaje Surco y paisaje del imponente Aguaragüe ¡Eso! ¡Y agarrando el ritmo, paisano! Sos el Pilcomayo, el hombre del monte La cruz de quebracho del ardiente Villamonte Tropel de espuelas, versos en el aire Indomita danza del que oyó fuerza y coraje Chacarera, chaqueña, portina y trinchera Sos baluarte de mi tierra, sos la voz ¡Gracias! ¡Gracias! Zapatito Ahí se viene el otro 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 ¡Suscríbete! 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 Es naturalmente patrimonio nuestro, aquí en Azúcar, con ustedes incomparables, Runa Marca. Me cortaré todas las venas, quiero morir por una pena. Me cortaré todas las venas, quiero morir por una pena, porque ya no me perteneces, eres ajena de otro hombre. Mi maricero no serás mía, ya perteneces a otro hombre. Mi maricero no serás mía, ya perteneces a otro hombre. Nunca podré yo resignarte, a verte amor en otros brazos. Tu corazón me pertenece, pero maricero no serás mía. Te di toda mi ilusión, te di toda mi pasión, te di de mí lo que fue, perdí mi felicidad. Te di toda mi ilusión, te di toda mi pasión, te di de mí lo que fue, perdí mi felicidad. Estacional y inigualable como siempre, los maestros de Runa Marca y el Azúcar. Don Brevi, otra vez, te di de la mano, gracias por venir a regalar otra canción. Qué lindo. Qué tal hermano, la verdad, muy felices de estar nuevamente acá. Y el Azúcar, creo que es nuestra casa y muy contentos de venir a compartir la música, pues, junto a todos ustedes. Un abrazo muy grande y ese saludo muy especial para todo nuestro público boliviano. Ahí te le quieres saludar a mi amigo, el Cucillito también, ese compañerito. Eso. Ahí te va a acompañar ahora miércoles tras miércoles, con esa picardía que le caracteriza al Cucillo. El folclor nuestro es lindo. ¿Qué le parece? ¿Qué opina? ¿Qué estamos ahora conduciendo así? No, no te ves reconocida, hermano. Estás bien, súper, hermano. Cara de españoles, ¿no? Pero bien, hermano, bien que sea así y mostrar las vestimentas que hay en nuestro club. Bueno, esa vez, para eso, yo creo que supongo que la próxima será, pues, como tú. Claro que sí vamos a ir variando miércoles. Eso es bien. Y vamos a ir mostrando nuestros trajes típicos de nuestras danzas, porque Bolivia es diversa, Bolivia es rica en cultura. Y nosotros también tenemos la buena música que nos traen nuestros grandes artistas. ¿Tenemos novedades, don Freddy? Así es, hermano. Bueno, ya muy prontito ya estará listo el disco, hermano. Ya estamos en los últimos detalles. Ya estaremos presentando lo que va a ser lo nuevo de Runa Marca. Sabemos que la gente lo está esperando con ganas. También lo hemos hecho con mucho cariño y esperamos que les guste. Ya muy prontito, muy prontito ya estará listo el próximo material. Seguro que el público va a estar ansioso de entregar lo nuevo de Runa Marca. Y por hoy seguimos disfrutando de sus éxitos que usted ya baila, canta. Una vez más nos ponemos de pie porque está Runa Marca en la despedida de Azúcar. Y banda, el poder de su música. ¡Adelante, maestros! ¡Acaiú! 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 ¡Una Marca para ti! ¡Acaiú! 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 ¡Y a bailar, a bailar! ¡Cuántos días me ha dado! ¡Los fotos! ¡Vámonos! ¡Ese sentimiento! ¡Iván Vázquez! ¡Sí, señor! ¡Esa fuerza, fuerza! ¿Quién te ha dicho que el amar no te la cesaré? ¿Cuántos golpes me ha dado esta vida? Entregué mi corazón, me pagaron con traición ¿Quién te ha dicho que el amar no te la cesaré? ¿Cuántos golpes me ha dado esta vida? Entregué mi corazón, me pagaron con traición Yo todo te lo di, mi alma y mi corazón Me has tratado como un perro que mal te ha hecho yo Yo todo te lo di, mi alma y mi corazón Me has tratado como un perro que mal te ha hecho yo No se trata de humillar, tampoco de lastimar En tus besos yo encontré Todo lo que te ha causado No se trata de humillar, tampoco de lastimar En tus besos yo encontré Todo lo que te ha causado No se trata de humillar, tampoco de lastimar No se trata de humillar, tampoco de lastimar Pero como un perro me trataste ¡Ese pasito! ¡Muchilita linda! ¡Apaya sí señor! ¿Quién te ha dicho que el amar no te hace salir? ¿Cuántos golpes me ha dado esta vida? Entregué mi corazón, me pagaron con traición ¿Quién te ha dicho que el amar no te hace salir? ¿Cuántos golpes me ha dado esta vida? Entregué mi corazón, me pagaron con traición Yo todo te lo di, mi alma y mi corazón Me has tratado como un perro que mal te ha hecho yo Yo todo te lo di, mi alma y mi corazón Me has tratado como un perro que mal te ha hecho yo No se trata de humillar, tampoco te lastimar En tus besos te encontré No se trata de humillar, tampoco te lastimar En tus besos te encontré Todo el amor que nos causa tú Desde el corazón de Sudamérica Runa barca Runa barca Partir de amor A tiempo de culminar naturalmente esta cita junto a Azúcar No podemos dejar naturalmente de decirle que te quieres soñar Gracias naturalmente a la empresa Coma Arcor Pero usted puede tener un lotecito de 250 metros cuadrados El precio es 2.300 dólares Se puede imaginar Esto se ha ubicado carretera naturalmente hacia Oruro Entre la carretera que va a Oruro y también la carretera que va hacia Viaja Póngase en contacto con el ya mismo al 248-4272 Con Coma Arcor Si le espera la urbanización San José de Pongoni Y el sueño de la casa propia más cerca que nunca ¡Que la pasen lindo! ¡Hasta la próxima! ¡Azúcar! ¡Levanta la mano para arriba! ¡Esta noche es de alegría, de alegría, de arriba, 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 esta noche es de alegría, de alegría, de alegría, de arriba, arriba, esta noche es de alegría, de alegría, de alegría, de alegría, de arriba, arriba, esta noche es de alegría, 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 de alegría,